El paquete fiscal. ¿Cómo andas, Rodrigo? Gracias por estar aquí. No, por favor. Bueno, estuviste en una reunión con Franco, con Guillermo Franco, el jefe de gabinete. Eso fue el jueves. Eso fue el jueves. Y a partir de esa reunión, entiendo que la posición de la Unión Cívica Radical, cuando vuelva, sobre todo aquello que fue rechazado, en Senado va a ser insistir con lo que salió de diputados, clarificarnos un poco el tema o la posición. No, no lineal, no así tan lineal. Pero hoy, de hecho, tuvimos hoy recién una segunda reunión con José Rolandi, que es el vicejefe de gabinete. No, lo que va a ser, primero aclarar que el proyecto ya está, la ley base es como quien dice, y el pacto fiscal ya tiene una aprobación, no puede la Cámara de Diputados rechazar algo que ha sido revisado en el Senado. Las opciones que tenemos en diputados es insistir con nuestro proyecto original o ratificar el proyecto que salió del Senado. El Senado salió con algunas modificaciones y con algunas cosas que no salieron. Hay modificaciones que me parece que son consensuadas y que han mejorado aspectos de la ley, que nosotros también mejoramos un montón en diputados, pero llegamos hasta un punto donde, desde una perspectiva reformista, no podemos mejorar más y ponderamos más que el gobierno tenga la ley. Puntualmente son dos casos muy concretos, que son, por ejemplo, delegaciones. Se perfeccionó la delegación, se establecieron precisamente algunos institutos que no van a poder ser intervenidos o suprimidos. Nos parece ok, o sea que el radicalismo está en un todo de acuerdo con lo que hizo el Senado y va de suyo de los senadores radicales. También se mejoró el RIGI, que era un instituto del cual se polemizó mucho. Yo la verdad es que lo defendí y lo defiendo el instituto. Creo que el gobierno en esta carencia de funcionarios y de gestores no ha tenido vocerías defensoras de las propias herramientas legales. Un instituto que, lógicamente, como casi todos, puede ser mejorado. Creo que fue mejorado en el Senado. Entonces, lo vemos con buena... La postura del radicalismo va a ser acompañar. Y ahora empiezan los temas en los que se circunscribe la discusión remanente, como quien dice. Es decir, hago una pausa ahí. Aquello que fue modificado con consensos, incluso con el gobierno, eso se va a respetar en diputados. Sí. Bien, ¿qué es lo que no? O eventualmente, ¿en qué se insistiría? Hay un tema que está discutido, porque yo le he pedido claramente a Guillermo Franco, yo le pedí a José Rolandi y también le pedí al bloque de senadores nuestro que se exprese públicamente, que es el tema privatizaciones. En Senado, del listado de privatizador, que arrancó, como te recordarás, era a la sola firma 43 empresas, nosotros renegamos de eso, terminó saliendo un listado de nuestro juicio prudente, razonable, y por eso lo acompañamos. Y en Senado, se sacaron, de llamarse sujetas a privatización, tres empresas, RTA, Correo Argentino y Aerolíneas. Ahí hay una discusión. El gobierno dice que no acordó con los senadores eso, sino que simplemente no le dio el número para que eso saliera. Sí. No sé si es una semántica o no. Los senadores, algunos dicen, no, si lo acordamos, nosotros necesitamos claridad. ¿Por qué necesitamos claridad? Porque sobre el fondo de la cuestión, el radicalismo que de 34 votos, en su gran mayoría, votó por la privatización de esas tres empresas, si vos me preguntás... No todo el radicalismo, pero... 29 de 34, una abstención y cuatro en contra. Nosotros votamos las cosas porque nos parecen bien. Yo estoy de acuerdo con la privatización de Aerolíneas. No me gustan las discusiones blanco y negro en el país, la hemos tenido un montón. Malas privatizaciones, malas estatizaciones. Y ponemos el acento en esas cosas. Yo parto de la base... Es mucho más largo el tema a discutir. Los modelos, tenés el modelo norteamericano, el europeo... Además, cada empresa tiene una lógica. Es un mundo. Yo condujo una empresa... Esa es una preocupación de por qué se discute. Claro, por ejemplo. Empresa que resistí en su privatización. Tengo una especie de experiencia vivida en mi persona, sobre una empresa que le entendí su objeto público, entendí cómo complementaba al sector privado, que no llegaba porque no había mercado en los lugares donde había conectividad. ¿Qué es una crítica, Rodrigo, anterior? Es decir, ¿por qué se discute todo? ¿Por qué se discute tanto y casi en una misma bolsa cuando cada cosa hubiera merecido una discusión y un análisis distinto? Pero no importa. Acá estamos, digamos. Nosotros compartimos esa metodología, todo, nada. Renegamos. Cierto es que vos sometes sujeta a privatización a una empresa, no es que mañana se privatizó. Se inicia un procedimiento en el cual vuelve a participar el Congreso en la comisión bicameral. Entonces, es dar un ok para que se inicie un proceso que tiene que ser transparente, auditable y bien realizado. Después, lo hacen como el culo, no es responsabilidad de quien la declaró sujeta a privatización. ¿Se entiende la diferencia? Son todos temas complicados. Pero bueno, dentro de todo lo... o acciones de oro en el Estado, Oriente tiene ese esquema y tiene un capitalismo brutal, el comunismo chino, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos, más bien, considera que todo objeto puede ser realizado a través de una empresa privatizable. Son discusiones. Yo creo que podés hacerlo de una forma o de otra. Pero lo que nos impugna, de una forma muy contundente, es que vos tengas, por ejemplo, Aerolíneas, que tiene una estimación de déficit diario de 1.400.000 dólares. La suma de RTA y Correo, más Aerolíneas, te da casi 2 millones de dólares por día. Que lo terminan pagando los más pobres en el país. Por eso me parece que hay mucha hipocresía. Por la mala administración... Son discusiones también, Rodrigo, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, hay que ver el presupuesto... Eventualmente si venían dando pérdidas o no. Pero hay que ver el presupuesto del Excel de una empresa del Estado y hay que ver los beneficios indirectos que tiene para todo un esquema productivo una Aerolínea Bandera. Insisto, esas discusiones... Hermosa discusión porque la superdí en Arsat. Yo estuve adentro. Las empresas públicas a tener más amenguados los regímenes de contratación son usadas como agentes de contratación. Se las audita menos porque no rige toda la normativa. Por eso son más ágiles, más agresivas. Se mezclan las cosas. Entonces, ¿quién va a llegar a este pueblito chiquito? La verdad que con la regulación es otro camino para llegar. Es decir, Arsat o Aerolíneas te llevó a lugares donde no había mercado, pero vos los podés obligar con el marco regulatorio conforme a la licitación que hagas a la empresa privada. A mi juicio, discusiones de cartón. Sobre el dato de la realidad, a mí me impugna que un albañil con Portland en los váqueros va a comprar un paquete de polenta, le cobra el 21% de IVA y de alguna manera indirectamente eso está subsidiando tarifas para que el sector más pudiente de la Argentina vuele. Si vos tenés que priorizar y gestionar... Es una discusión en sí, pero uno se preguntaría si ese albañil tiene más laburo alrededor y más changas para hacer porque entre otras cosas el Estado genera o es un motor de crecimiento a través, entre otras cosas, de empresas del Estado. Pero insisto, es una discusión profunda. Temazo, sí. Que es muy apasionante. Es muy apasionante. Nosotros nos despedimos por la privatización de esas tres. El Senado la sacó. Nosotros queremos claridad de si hay compromisos asumidos entre el gobierno. Hoy el gobierno nos dijo que no, pero yo les pedí que lo expliciten. Básicamente, ellos sacan esos comunicados de oficina del presidente que ellos son categóricos y claro, no les cuesta nada. Díganlo con fuerte y claro. Pero tienen que decir... Que los senadores también lo digan. Claro, los senadores, a ver qué dicen. Porque si no hay claridad sobre eso, bueno, sería natural pensar que un diputado quiera votar de la misma manera que votó porque lo hizo a conciencia. Entonces, ese es un tema que ha quedado abierto en estos días. Y el otro gran... En función de eso van a tomar una decisión. Sí. O sea, no tienen una decisión tomada todavía. Hoy tuvimos un bloque, como hacemos los radicales en una reunión, 20 horas habrá durado porque fue corta, pero hablamos de todo y bueno, quedó un poco la pelota ahí, como quien dice. El otro tema que es central es ganancias y bienes personales. El gobierno, yo también le volví a preguntar que lo pidan fuerte y claro. Te explico por qué. Porque en diciembre y enero, esta telenovela que es eterna con la ley Bases, yo vi una... un juego de chicos para mí. Un gobierno nacional que entendía que tenía que tener ganancias pero que prefería que lo pidan los gobernadores. Es una cosa... la verdad que es un impuesto que se coparticipa. 56, 44, 2% por otro lado. Es decir, ambas dos jurisdicciones, en un momento como el que se está viviendo, necesitan de esos recursos. Entonces, le exprese al gobierno que es bueno, que ayuda, que sea claro. Que diga que lo necesitan. ¿Por qué esto es una historia? De alguna manera formaron parte del plan Platita. Yo lo critiqué durísimamente a Maza, pero en este caso, Javier Milen lo conformó. ¿Por qué ambos dos sacaron la cuarta categoría de ganancias? Nosotros votamos en contra. ¿Quién te dice? Perdimos capaz la elección por esas decisiones responsables, suicidas, en pleno proceso electoral, pero con un sentido de responsabilidad. Entonces, es importante que lo expresen. Además, que es un gobierno que dijo que iba a bajar impuestos. También le piden al gobierno que sea claro respecto a que le piden con claridad. Si lo pide con claridad, nosotros vamos a acompañar que se restituya la cuarta categoría. Un tema que, honestamente, es un poco insólito, porque yo lo ves en registros parlamentarios muy pocas veces. Vos sabés que yo comando un bloque cuya actitud es de cooperar. Por ahí me critican unos, por ahí me critican otros. Obsecuentes no somos. Amigos del campeón, tampoco. No queremos integrar el gobierno. El PRO tiene otra postura, más clara, no la juzgo, la describo, más lineal. Bueno, va a ser la cuarta vez que un bloque de estas características a pedido de un gobierno le aumente impuestos. Entonces me parece que ahí tiene que haber un reconocimiento, por lo menos, o algunos lo critican, pero de que no hay una especulación atrás. Una especulación nuestra. Ahora vamos a eso y en un minuto también me gustaría escuchar a María Eugenia Vidal que fue, como dice Rodrigo de Loredo, contundente respecto del apoyo en el sentido. Pero Hernán Lecher tiene preguntas. Hernán. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Te pregunto, vos recién mencionabas el RIGIA, planteabas básicamente que lo habías defendido y promovido y demás. Bueno, la verdad hay una serie de beneficios que tiene el RIGI que para mí son absolutamente exagerados, pero te pregunto en particular sobre uno de ellos. La Argentina históricamente tiene problemas de dólares. ¿Cuál es la necesidad de dar libre disponibilidad desde el cuarto año? Es decir, que puedan básicamente acceder a los dólares libremente cuando la Argentina tiene vencimiento de deuda y demás por varios años. ¿Cuál es el sentido de poner eso en el régimen? Bueno, extrae probablemente uno de los puntos más complejos, digamos, de un conglomerado de beneficios que se le da, que al final del día, Hernán, termina siendo un reconocimiento de una Argentina tan inestable y pendular que termina que necesitando una serie de beneficios para comprar una confianza que no da y generar un volumen de inversión que no tiene. Y te cierro la idea. Es una discusión súper vieja, digamos. Mi partido se particionó, que para mí es la tragedia nuestra, con los dos Arturos. Para mí los dos más grandes, presidente que tuvo la historia argentina, otro sería el desarrollo de nuestro país si no hubiésemos tenido esas desavenencias. Arturo Frondisi con esa mirada modernizadora e internacionalizadora de los mercados argentinos y Arturo Ilia, el mayor inversor en educación y salud de la historia de nuestro país. Dos tipos extremadamente honestos y sinceros intelectual y materialmente. Desde aquí, 1958, que la Argentina discute entre estos nacionalismos de medios y de fines y si tenemos los recursos necesarios para explotar los recursos que subyacen bajo nuestro suelo. Pero vos decís, tiene que hacer eso para que haya inversiones, entonces. Y para explotar nuestros recursos. Hay un dato que nos impugna. Pero te lo pregunto por una cuestión, Rodrigo, en particular. Porque la verdad que la Argentina tenía, vos te abstuviste, pero en diputados se votó la ley de GNL, que básicamente daba libre disponibilidad del 50% de divisas y que promovía un proyecto de inversión de 15 mil millones, 15 rigis, si querés, 15 proyectos de rigis. Y básicamente Petronas, que era la empresa petrolera, o es la empresa petrolera estatal que estaba asociándose a YPF, estaba de acuerdo con eso. Ahora, yo le escucho a Horacio Marín que dice, sin Rigi no hay GNL. ¿Cómo es la cosa? No se entiende. Yo, mirá, te lo traje porque la verdad que no lo entiendo esto. Es decir, ¿por qué este regalo? Está buenísimo lo que traes. ¿Entiende? Porque los mismos que aprobaban esto, que vos le encontras como una equidistancia, un paralelismo con esto, es otro régimen que otros actores políticos diseñaron, parecido con diferencias, justamente ante el mismo problema, para traer volúmenes de inversión a esta característica. Entonces yo te invierto la pregunta a vos, ¿por qué el kirchnerismo, los peronistas, que estaban de acuerdo con este, parece que este es España viniendo a extraer el oro, como la colonia? Y básicamente... Entonces, en definitiva hay un reconocimiento, entonces yo te explico por qué mi abstención acá, porque no había confianza en el gobierno que traía esto. Pero no, 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 Rodrigo, eso es falso, con todo respeto te lo digo, porque Petronas, mirá, lee la nota que te acabo de poner, ¿qué dice? Dice, el 24 de enero se reúne Petronas con el gobierno de mi ley, está caputo en la reunión, ¿y qué le dicen? Apruebennos la ley de GNL, lo dice el 24 de enero, entonces, tres meses después, que venga el presidente YPF, y me diga, no, ahora quieren el RIGI, los malayos, me parece una cosa, un regalo absolutamente innecesario, ¿ustedes no lo vieron en diputados esto? Porque era más fácil aprobar la otra ley. Entiendo que lo que está diciendo Hernán es que esto ya estaba encaminado. No, que había otro camino alternativo para la explotación particularmente, porque son distintos objetos que podés tener en el RIGI de inversiones de más de 200 millones de dólares, uno, el gas natural licuado que él refiere, él dice que la ley K, de alguna manera, les daba estos incentivos, también, grandes incentivos. Pero la mitad de lo que le dan ahora. Digo, a ver, si a usted le dicen... Pero este régimen excede ello. Pero, a ver... Es un régimen para otras cosas, también. Yo le pregunto... Alguien se tiene que hacer cargo de ese regalo. Pero, digo... Esto es la pregunta, Rodrigo, porque vos lo votaste a favor. ¿Quién se hace cargo de ese regalo? ¿Por qué la Argentina regala la mitad de las risas? No, no estoy para nada de acuerdo con ese concepto. ¿El regalo de qué? Si todavía no hay nada. Si usted acepta el beneficio del cero es cero. Mira, yo necesito que usted me conteste esto. Pero, Rodrigo, te lo digo muy claramente. ¿Cómo explican? Te explico el regalo. No. Te explico el regalo, para que se entienda. A ver, y después contestar a Rodrigo. Si yo le doy a Petronas el 50% de libre disponibilidad de divisas, ¿bien? Y ellos dicen sí. Y después viene Mila y le dice, te doy el 100. Escuchame, Hernán, con la experiencia que tenés vos, me traes una foto de un diario, no conozco reunión política que tenía un millón, con inversores que se sienten en una mesa es que no digan que ya están llegando. Como las tropas de General Militar. No llegaron. Estás hablando de un contrafático. Te lo llevé. Me traes una foto de un diario que acostumbras a criticar y de alguna manera en la foto del diario das por sentado que la inversión se iba a realizar. Pero lo dice Petronas en la nota, no la escribí yo la nota, Rodrigo. ¿Pero qué va a decir Petronas en la nota? En cada una de las reuniones, cuando viene un inversor y dice, necesito tal cosa, necesito tal otra, si eso se sucede. Perdóname una cosa. Ganó otro las elecciones. ¿Quién es este plan? Pero está bien. Pero saquen las elecciones, saquen las personas. A mí me gusta la economía y los números. Entonces, Vaca Muerta hasta un momento, hasta hace 15 años, era un campo que no había nadie. Ahora no me va a decir que Vaca Muerta no está. Pero lo que yo no entiendo, cuando los regímenes promocionales de inversiones, lo hace el quinerismo, están bien, cuando lo hacen los otros parece que se embarcan acá con espejitos de color en la colonia española. Yo les pregunto a ustedes, que les gustan los números, ¿cómo contestamos nosotros que Chile, con la misma longitud cordillera que nosotros exporta 55 mil millones de dólares por año en exportaciones mineras? Nosotros 3 mil, 3 mil 500 con 60% de pobres. Es una discusión más vieja que la escarapela. Se puede hacer, igual que las privatizaciones, ¿se puede hacer bien? Se puede hacer bien. ¿Se puede hacer mal? Por supuesto que se puede hacer mal. Líquidas el agua, liquidas el futuro del ambiente. Pero Vaca Muerta le vende a Chile, no compramos gas de Chile. El gas argentino llega a Chile desde Vaca Muerta. Vaca Muerta es una realidad. Yo conozco un montón de gente que trabaja en Vaca Muerta. Entonces, hay gente que se fue a vivir al sur por Vaca Muerta. Más allá de quién, porque Vaca Muerta siguió durante los cuatro años del macrismo también. No es que se cerró Vaca Muerta. Dios quiera que, por lo menos en alguna de las áreas, fundamentalmente, donde mayores expectativas de potencialidad tenga el país, haya una especie de sostenibilidad de la política. Bueno, por eso... Pero no es justamente un tema donde los gobiernos pasados puedan venir a hacerse los fuertes. Con los precios pisados, con el verso del autoabastecimiento y los barriles criollos, terminamos con la potencia del gasífero y hidrocarburífero que tenemos, comprándole gas y petróleo a cualquiera de nuestros países vecinos. Perdimos la autosustentabilidad, perdimos, tuvimos déficit en la balanza energética, el nuevo... Yo voté en esta ley, entre otras cosas, además del RIGI, porque se cambia el paradigma de hidrocarburífero y tiene previsto que en 10 años se duplique la producción petrolera y gasífera en la internacionalización de los precios. No, es una Argentina y un camino y una mirada distinta, que en ese rumbo nosotros lo compartimos. A ver, ordena un poquito y te doy la palabra, Martín. Me encanta el debate, gracias por venir, porque me parece que esto enriquece y esto le da herramienta a la gente para entender de qué estamos discutiendo y agradezco que además sea llana y que se comprenda en cada intervención. No quiero que cierre la nota sin preguntar por una elección muy importante que hay el próximo domingo en Río Tercero, en Río Cuarto, perdón, pero Martín tenía una, dale. Vos hablabas de la división de los dos Arturos, Frondiz y Ilia, de aquel momento Unión Cívica Radical y Unión Cívica Radical e Intransigente. No tenés miedo, ahora no son Arturos, pero puede ser un Rodrigo y un Martín. De Loredo Lustó votan distinto. Estamos en un... O sea, ¿no tienen miedo de diluirse en un radicalismo mileísta y en todo caso que Milei se lleve los votos? No, mira, ¿sabés las veces que nos han matado los radicales? Un montón. Sí, no está fácil nuestra postura, ni acá ni en el mundo, porque no se premian las actitudes de razonabilidad y de equilibrio. El altar está en los extremos, lo que genera una emoción, lo que genera más followers. Entonces, eso es un dato de la realidad, una complejidad que estamos viviendo. El radicalismo tiene posturas distintas. Yo creo que la postura que intento representar es ampliamente mayoritaria, fundamentalmente en el radicalismo del interior, en un gobierno que si uno me pregunta las coincidencias son de rumbo, de ataque al déficit fiscal, de estabilidad económica, de la mirada de un Estado más eficiente, no el delirio de destruir el Estado, hay coincidencias, pero también tenemos muchas diferencias entre ellas una mirada porteño-centrista y financiera versus el interior productivo, la carencia de gestión y muchas otras cosas. Esa es la postura nuestra. Vamos a sostener y moriremos con las botas puestas con este argumento cooperando un gobierno que tiene seis meses y que deseamos que le vaya bien. Vos sabés que alguien me dice, pero si le va bien este gobierno ustedes se licúan electoralmente. La pregunta que me haces vos. Y bueno, yo digo que se pueden licuar aunque le vaya bien al gobierno teóricamente. Hay que ver qué es bien y qué es mal, pero eso es otra discusión más larga. Sí, seguramente más larga, pero digo, si a la Argentina le va bien porque a este gobierno le va bien y eso conspira contra las chances electorales y el radicalismo, ¿qué tengo que priorizar yo? Yo tengo que priorizar que a la Argentina le vaya bien. Ojalá que alguien pondere, por eso paso por los programas, che, alguien nos va a dar una medalla porque por cuarta vez consecutiva le damos un aumento impositivo a este gobierno nacional que lo bajó para ganarnos las elecciones. Me parece que son actitudes nobles las que tenemos. Por eso muchas veces yo me enojo particularmente. Nosotros con mucho criterio y responsabilidad entendemos que el 8% que se comieron de los jubilados en enero el gobierno tiene como devolvérselo sin afectar el equilibrio fiscal. Por eso le pregunto ¿ahora querés bajar bienes personales? No me parece mal y te vamos a acompañar pero es una decisión que vos gobierno tomás bajar la alícuata al 5% más rico de la Argentina que tiene un costo fiscal de 0,6 del PBI y no darle unos 25 mil pesitos de enero que te comiste en un brutal ajuste a lo viejo. Bueno, la verdad que lo queremos hacer 0,4 del PBI. A ver, Rodrigo, quiero mostrarte tres fotos y que nos des una definición y vamos a llegar seguramente a la elección en Córdoba en el cuarto del domingo. Primera imagen. Yar llora. Dos puntos, dice Rodrigo Loredo. Dos puntos. Se apuró en su pretensión electoral, en su ansiedad en promocionarse nacionalmente como una opción presidencial puso en riesgo digamos intereses cordobeses y me parece que hoy lo está pagando con una gestión que no arranca y con muchísimas complicaciones y un desgaste de 24 años de gobierno. El problema central en Córdoba es el crecimiento de la inseguridad. El éxito de Maximiliano Puyaro contundente y claro en Santa Fe entre otras cosas trae aparejado el crecimiento del narcotráfico en la provincia. ¿Qué significa la elección en Río Cuarto? Pues es la primera elección de la ciudad muy importante la segunda en importancia en Córdoba desde que asumió. El imperio. Bueno, ante toda una elección yo siempre digo lo mismo en donde el Río Cuartense particularmente el Río Cuartense porque tiene un amor propio y tiene una defensa de su localía como pocas ciudades en la Argentina tienen por eso se les llama el imperio entonces no tengo duda que es el propio Río Cuartense que está escogiendo opciones de ciudad y hay una chance muy grande y nosotros tenemos en Gonzalo Parodi depositado una esperanza inmensa porque su triunfo no hay duda que va a tener repercusiones provinciales y nacionales. Pregunta que va para Río Cuarto pero en realidad en general para el escenario electoral que empieza a pensarse que es del año que viene. La Unión Cívica Radical o por lo menos el modo en que vos expresás la Unión Cívica Radical con los matices que hay a nivel nacional y con otra de las fotos que te vamos a mostrar ahora ¿Cómo se explica que es un voto opositor en términos nacionales un voto opositor pero es el principal articulador que le da las herramientas al gobierno para gobernar? Ya de por sí hay riesgo de no diferenciarse Tenemos un problema con el lenguaje pero bueno ya es una la palabra opositor te pone en un lugar me gusta decir somos propositores no integramos el gobierno pero proponemos soluciones alternativas Es un atajo para disimular un poco entregar herramientas a un gobierno que no es tuyo Es un lugar complejo que guarda para sí mucho coraje El coraje está vinculado a la soledad Transitar momentos de incomprensión ladrarle la luna sostenerse en una convicción tomar posturas que no te convengan en el corto plazo que te perjudiquen electoralmente ¿Azón de qué? dice un TikTok Alguien puede acreditar que es porque genuinamente uno lo dice con nobleza Bueno Bien Esa es la postura Nos lleva a la siguiente foto que es esta foto de Martín Lusto el titular a nivel nacional de la Unión Civil Cárdica Honesto intelectualmente valiente intelectualmente Viene el pero Muy preparado no comparto la postura que ha tomado ni en el fondo no la comparto en el fondo porque yo defiendo las herramientas por eso defendí el RIGI defiendo el cambio para imedrocarburífero defiendo las delegaciones que se le da a Milay porque son mucho menores que se le dieron a otros entonces tenés que analizar las cosas comparadas defiendo el blanqueo y la moratoria no me gustan pero si se los viste a todos los presidentes se los tenés que dar a este entonces todas las objeciones de fondo que tiene Martín Lusto yo no las comparto no comparto el criterio de oportunidad porque la oportunidad que tiene que ver con el tiempo no es una especulación es una mirada de la política entonces un gobierno que tiene poco tiempo le tenés que dar un crédito y bueno en lo partidario él tiene su legitimidad porque ha sido elegido por nuestro partido tiene su duración en el cargo que hay que respetarla pero me hace un ruido él se incorpora al radicalismo y es una de las mejores incorporaciones que hemos tenido los radicales gente con prestigio de afuera yo soy un nacido criado en el radicalismo desde muy chico conduje casi todos los estados marcando una diferencia juvenil no digo pero por ahí eso talla en los comportamientos colectivos y de bloque si tenés un bloque de senadores de 13 y hay 12 que van para un lado de alguna forma tendrías que buscar la manera de adaptarte dicho esto me parece que es atacado injustamente porque él es su planteo es muy genuino y muy formado y muy honesto intelectualmente Rodrigo gracias por haber venido como siempre vamos a ir a